¿De dónde? Vamos, muchachos, por trabajo, cállese. Búscate ahí, vamos. Búscate ahí. Buenas tardes, señor Good. Voy a entrar, Mr. Kierke. ¿Qué está en la caja? Una licuadora, donde estamos mudando. Me estoy mudando por donde se encuentro el cubo. ¿Y por qué hay una más? ¿Qué está en la caja? ¿Qué está en la caja? ¿Qué está en la caja? Gracias. 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 ¿Mesa para cuántos? Para todos. Perfecto, yo te tengo la mesa perfecta. ¿Tan consejos nada listos? Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Hola. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en tu presentación? Me fue bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sabes, justo hoy yo me vi una película de aliens. Y claro, había un montón de aliens. Y justo un rato me distraigo y veo la ventana. Era como una luz que se movía en el cielo. Entonces, como que de ley era un alien o un ovni. Este, mira, voy al baño. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en tu presentación? Bien. Bien, gracias. Qué bueno. Porque yo no tuve un muy buen día y ya verte por fin es una alegría. ¿En serio? Sí. De hecho, estaba pensando capaz ir al cine, ir a hacer algo los dos juntos más tarde. No, gracias. Estoy cansado. Bueno. Entonces, ¿otro día? Puede ser. ¿Y un café quisieras pedir para tu cansancio? No, gracias. ¿Y un café quisieras pedir para tu cansancio? No, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!